Hola, qué tal, qué tal, aquí otra vez con ustedes. Les voy a mostrar, ya me lavé mi cabeza, me di un baño y me pasé un poquito de de crema alisadora para suavizar un poco el recorte. El recorte no, el pelo, lo tenía crispy. Voy a mostrar un poco, no lo voy a ver toda la lata, pero les quiero mostrar. Va a haber un poquito de ruido, porque les voy a mostrar cómo yo me paso el globo. Así que, aquí me voy a mostrar. Los pies se sienten por aquí. Los pies se sienten por aquí. Los pies se sienten por aquí. Y ahora me voy a mostrar. Los pies se sienten por aquí. Los pies se sienten por aquí. Los pies se sienten por aquí. Y ahora me voy a mostrar. Y ya está. Y ya está. Que el pelo quede bien seco porque si no, no vale la pena. Así que vamos a seguir. Y ya está. Un momentito por aquí lo que me hago es la partidura. Un momentito. 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 Yo sé que no soy una experta en blower, pero quería darle mi versión de pasta blower, ¿verdad? Porque todos tenemos un estilo de secarnos el pelo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y me lo peino y ustedes me dicen cómo quedó. Bueno, y así es un más o menos como yo me paso el blower y así es más o menos como me queda el pelo. Todavía me falta por la parte de atrás. Como ven, me falta la parte de atrás. Pero esto yo lo hago ahora fuera de cámara porque no voy a cansar. Y así es como se pasa el blower para que el pelo le quede de este lado. ¿Les gustó? Sí, comenten. Díganme qué les pareció, cómo se ve mi cabello. Limpio, bien tratadito, bien cuidado. Y ustedes pueden comentar, pueden decirme si les gustó. Así que gracias por ver. No lo puedo cansar mucho, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima. Comenten, denle like y compartan. Hasta el próximo video. Bye, bye.